Que no apunto lo mismo, ya vení Y hola Cample, que tal estáis? Este es un segundo video de Fortnite para el Royale Si aquí caímos el parque presentero o el LUT Nada mal para empezar chicos Ok ¿Qué es esto? El día de la escopeta Y antes Por fin Más puta pera Chicos Aquí todo Ok Compartan Deben like Y suscríbanse por favor Para seguir haciendo nuevos videos Yo digo cuantos likes, está bien Cuantos likes cámara Necesitamos 1000, 1200 likes Pero si no pueden Buen broma, estaba bromeando Podemos hacer ¿Cómo que 10? Hay que hacer como más Como... 100 likes Si pueden Si pueden llegar Si lo pasan Mejor aún Y si lo pasan Seguimos haciendo videos así Vídeos mejores Y con Programas machetas Y todo eso Y espero que disfruten de este video Espero que me estoy moviendo mucho Se me cansan las manos Se me cansan las manos Pues vámonos para el círculo Por favor Traten de... Tienen que dar... Ahora tienen que empezar a dar Todos los likes Para que Henry Mi hermano Mi hermano Hermalastro, perdón Pueda ganar Y... Y seguir con cada una más poderosas Como yo En un juego que Mucho tiempo Me tardé Mira Lo digo en serio Me tardé En... En ganarle a un Pokémon ahí Estaba jugando Pokémon en Minecraft Y me tardé mucho en ganarle a ese Pokémon Y por fin yo le gané Y ahora peor aún Nivel 3 Nivel 3 de fuego Y esta sí que es poderoso Si ustedes quieren instalarla Por favor Y... Y tienen que dar... No cuenta nada chicos 100 likes 100 likes 100 likes para el nuevo... Para el nuevo video Y... Y... Y siento un like Para que pueda ganarle A... Nivel 3 A que por favor Por favor Por favor Eso lo pueden hacer En el otro video Que vamos a hacer mañana Porque hoy es de noche Después... No voy a decirlo Pero después del... Después de hacer el video Después de hacer el video Está bien Perdón Después Espero Después Mirad Después A que mi hermano coge un lanzacohetes Pa... Que le mete... Pa... 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 Le mete... Pa... Pa... Lo revienta Antes que te quedan Chicos las quiero un tipo Y tengo la... Pueden ser que no te... Perdón... Olvidarlesles algo Mi... Mi hermanastro va a decirles algo Diles... Que los que tienen la flechita Son... Tus amigos Se los... Ah... Ahora voy yo Ya el video ya está listo o no? No... Como ves mi hermano acaba de... Mi hermanastro... Perdón... El 4... El 4... Ah... El 4... El 4... El 4 primero... El que tiene un 0... Adelante... El... 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 Esto está cayendo a mi hermanastro... 4... Por favor que gane... Es mi deseo... El deseo... Papos... Yo voy a estar con un montón de lácteos, esto ya haado 100, a 208, me pido chico. Miren, ustedes ven lo violeta que está ahí en el mapa Si ustedes se acercan a eso, se meten, van a ver como aguas Si se meten, pues van a, van a, si se quedan ahí van a perder un montón de vida y van a morir Y si salen, pues se salvaron, aunque van a seguir con la misma vida Y si tienen un amigo, los va a curar A ver chicos, aquí se hayan Ya está en seis, mira, ya está en seis Está en seis, está en cero seis Puede ser que me maten chicos No Está en cero seis Así, mira Hay siete ahora Vamos chicos Que te mató Dale con un lanzador Con la arma que ya dale Reviéntale Con esa, con esa, con la ola que tiene un montón de arma No No chicos Enfoca esto Enfoca Ya enfocó chico En fin En fin Con la ola que chicos Vean Con esa, ma, hable Rrrrrrrra Está bien Esjugando Mata 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 Y cuando está en dos, se te va a seguir. ¡No, chicos! Se va muy rápido, ya el phone. Son nueve, ¿verdad? Yo estoy ahí, ¿verdad? Chicos, ¡te lo enfoca! ¡Enfóquenme! ¡No me empurra! Y bueno, chicos, aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Comenten, denle like. Y si quieren participar en un sorteo, lleguen a cien, denle like, me gusta y suscríbanse.